...y de seguida en el número 158, Quindío, Quindío, pasando Emil Castaño, cambia la tercera posición de Antioquia, Sebastián Ortega, número 129, última recta en ese momento, Sobón para la primera... Día 2, Barranca Bermeja, 2015, cordial nacional de BMX. ...el corredor Castaño, en la manga 27, en el número 6, 89, se viene Alejandro Gallego, el hombre del Valle, la primera posición número 344, Miguel Melo de Bogotá, experto 16 de la manga, número 27, Antioquia aparece ahora, en la tercera posición, a ver si se trata, el corredor, el señor 2, clica siempre, lo dice. Vamos, señor Sebastián Echeverry, el corredor que viene para la primera posición, el hombre de Antioquia, aparece para la segunda, número 344, el corredor, jugó el Navas del Valle, experto 16 de la manga, número 28, quien viene para la tercera posición, y cambia la hora con Navas, allá cambió, y el que viene para la segunda, ahora es el número 418, es Javier Pérez, o ya canta Andorava, el hombre del Valle, manda 29, experto 16 años, en la primera, número 121, José Valencia, aparece el número 119, es Alejandro Hermansano Ríos, el que viene para la segunda posición, cuando pasa, y hay caída en ese momento, el Felipe Galvez, se nos cayó, el bandera amarilla en alto, a ver quién viene para la tercera posición, el número 445, es para el corredor, vamos a ver, el número 445, Alejandro Ramírez de Caldas.